El Instituto Latinoamericano de Liderazgo Educacional junto a varias universidades del país celebraron el décimo segundo congreso HILALE 2015. El discurso central del congreso estuvo a cargo de la viceministra de la presidencia Soraya Macuello quien exhortó a los estudiantes a trabajar para ser líderes. Recomiendo que no nos conformemos con aulas mecánicas y carentes de involucramiento real por parte de sus integrantes. Debemos instaurar en nuestro sistema educativo aulas que produzcan líderes completos, fábricas de grandes mentes si fuera posible, aulas en las que todos sean genios. Claro está, siempre de acuerdo a las inteligencias múltiples y las competencias de cada quien. Este conclave que culminará el 11 de este mes de junio tiene como tema central el aula como espacio para la investigación educativa.